Muy buenas sean todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy AmbishuSign y hoy les voy a traer una data bastante interesante, muy 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 interesante sobre todo para los usuarios de Xbox en Argentina. Es una aplicación que nos va a venir muy bien a todos los usuarios porque nos calcula el impuesto país y lo que sería el pago con tarjeta de crédito por los servicios en este caso que ofrecería Xbox, ya sea Game Pass o los propios juegos o cualquier cosa que querramos comprar dentro de lo que es la tienda de Xbox. Nos da la posibilidad de tener automáticamente un cálculo del precio real de lo que nos estaría saliendo lo que vamos a comprar básicamente, sabemos que los valores en la tienda de Xbox están en pesos argentinos pero ninguna tienda ni la de Xbox ni ninguna te calcula el impuesto posterior que te van a tener que cobrar y que eso lo vas a ver en la tarjeta de crédito. En este caso la aplicación lo estaría haciendo de forma automática y nosotros siempre podemos comparar entre lo que sería el valor original que nos ofrece la tienda y el valor final que estaríamos pagando con los impuestos incluidos, lo cual eso también nos facilita mucho el hecho de tener que estar haciendo el cálculo constantemente, la multiplicación y tal y cual. Así que sin más dilación y si quieren ver más info en relación a esto, quédense ahí después de la intro que vamos a ver cositas muy interesantes relacionadas al tema. Vamos allá. Yo esta aplicación la descubrí viendo un posteo en Reddit que ya tiene su tiempo, tiene aproximadamente unos 7 meses según lo que dice acá el posteo, pero yo lo descubrí recién ahora y bueno como mucha gente capaz le puede pasar lo mismo que descubra esto ahora y le puede servir. En su momento la persona que lo desarrolló que es Lucas Romero DB, después lo voy a dejar ahí como para que también lo vean y lo busquen y tal, había desarrollado la aplicación, la extensión para que funcione en Steam y bueno y posteriormente su segundo desarrollo fue para Xbox y le puso el nombre Xboxito. De hecho, acá dice, dice una extensión que te muestra los juegos de la tienda web de Xbox con los impuestos de Argentina incluidos, como hace Steamcito, que era la primera aplicación. Si ustedes quieren descargarlo simplemente buscan la extensión Impuestito, precio real de juegos en Argentina, que piense que es muy buena. La imagen ahí con Perón y la cabeza del Craig tomando mate, dice el ruido de mate y nos explica un poco cómo sería sin Impuesto, sin Impuestito como pone en la imagen y con Impuestito. Ahí vemos la diferencia, la verdad está buenísimo. ¿Qué hace Impuestito? Impuestito toma el precio original de cada juego en distintas tiendas online y hace un cálculo automáticamente, tomando los valores de los impuestos ya conocidos en Argentina y el valor del dólar si es necesario. Para mostrar el precio final de cada juego en la tienda sin que necesites hacer cálculos, vas a poder ver todos los precios finales al mismo tiempo. ¿Quieren ver un video en donde justamente estoy repasando las ofertas de Xbox de este mes hasta fin de julio, o sea, hasta el 31 de julio? Voy a dejar aquí el link para que repasen todas las ofertas que hay, que hay algunas que están bastante buenas. En este caso, por ejemplo, yo abrí la oferta aquí de la edición maestra de Monster Hunter World Iceborne. Así que trae Monster Hunter World, ese juego base, más la expansión de Iceborne. Y fíjense que aquí al costadito, si yo poso el mouse, o sea, sin hacer clic, ¿no? Yo poso el mouse sobre donde dice comprar, ¿sí? Me va a mostrar el valor original de la tienda, que podemos ver ahí, que son los 2.499 pesos y tal, con el descuento en 1.874 pesos con 25 centavos. ¿Sí? Eso es lo que nos muestra la tienda. Si yo le quito el mouse, lo que nos va a mostrar es el valor real que estaríamos pagando. Y de hecho, es muy gracioso porque nos lo muestra con un emoji ahí, con una lagrimita ahí, que sería como el valor final que vamos a pagar, ¿no? Que es 3.092 pesos con 51 centavos. De hecho, también, no hace falta, digamos, fíjense, acá tenemos Monster Hunter Iceborne solo, acá también nos lo muestra, ¿sí? El valor de la tienda es 1.364.35, pero el valor real que vamos a estar pagando es 2.251.18 centavos. Lo mismo acá, ¿sí? Monster Hunter solo, el juego base, 1.731.26, el valor real, pero en la tienda sería 1.049.25, ¿ok? De hecho, lo podemos ver acá, si vamos bajando, en donde dice la opción de recomendados de juegos, a los usuarios también les gusta esto. Bueno, directamente podemos ver en los recomendados también todos los precios, siempre precio final, siempre va a priorizar el precio final. Y se van a dar cuenta porque tiene el emoji con la gotita ahí, con la lagrimita. Ese es el precio final, ¿sí? En muchos casos igual sigue siendo muy barato, porque tenemos juegos que igual son baratos, por más que lo estemos pagando con el impuesto. Pero también es interesante que podamos ver cuánto nos podría salir en realidad, o cuánto es lo que nos vende a nosotros la tienda. Y cuánto es que estamos pagando de más por una legislación, ¿sí? Por una cuestión que además, si nos metemos un poquito más en el tema, es anticonstitucional. Pero bueno, más allá de eso, no me voy a meter en política de nada por el estilo. Pero bueno, es como para mostrarles esta opción que, bueno, insisto, también está para que vean los precios de otras plataformas en otras tiendas, como lo dije en un primer momento. Y simplemente, bueno, les voy a dejar en la descripción y en un comentario fijado la data del desarrollador, de Lucas Romero, para que, bueno, puedan ver acá la info de él en GitHub, por ejemplo. Acá habla un poco del tema. Y también pueden hacer una donación a través de Cafecito, si les gustó la aplicación, si sienten que les sirve, si quieren apoyarlo. Porque, bueno, realmente, primero que se lo toma como de una forma, está muy bien hecho. Acá nos pone que próximamente va a estar en Ubisoft, Year Origin, Battle.net, GOG. No solo que está bien hecho y está bien pensado, sino que, bueno, también le agrega esa cuota a Humor. Que también creo que es importante tomárselo de esa manera, porque si no es para pegarse un tiro en las bolas. Entonces, este, nada, si quieren premiar el trabajo de Lucas, bueno, voy a dejarles ahí la data para que lo puedan hacer. Y, bueno, si le quieren dejar una donación también, por supuesto, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Así que, nada más, bueno, muchísimas gracias desde acá. Si esto, si lo llega a ver Lucas, bueno, nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, este, por esta facilidad que nos has brindado. Si les gustó este video, por supuesto, dejan like. Si no les gustó, dejan dislike. Se suscriben y tocan la campanita, acuérdense, para tener más contenido y más cositas relacionadas a Xbox Argentina y a los videojuegos. Me siguen en Trovo, que es donde voy a empezar a transmitir, a donde voy a retomar las transmisiones de esta semana. Y nada más, nos estaremos viendo. Y como digo siempre, aguante Xbox y el resto, el resto, que chupen. ¡Gracias!